El gobernador adelantó que esta semana se podría llevar a cabo la presentación judicial contra la ordenanza de la ciudad de Córdoba que prohíbe la exhibición de azúcar en bares y restaurantes. No nos están quedando muchas más opciones, vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias. Lo que tenemos entendido es que esta ordenanza de la capital de Córdoba se publicó sin la firma del señor intendente. O sea que el intendente tampoco la quiso firmar hasta ahora, digamos. Pero bueno, hay cosas que se ponen en vigencia por el paso del tiempo. Así que bueno, hay muchas alternativas que está trabajando el fiscal de Estado junto con todos los sectores de la industria azucarera, los obreros, las cooperativas, los industriales, con todo, a fin de ver que esto se modifique, que cambie, digamos, porque no es normal lo que está pasando. Cuando sacaron una ordenanza que lo único que hace es generar un perjuicio y un daño a nuestra economía regional como es el azúcar. Por eso se han buscado todos los informes académicos, científicos, para demostrar que está mal.